Mayra Alejandra Ospino Vanegas y su hermano José Luis Vanegas Contreras son sindicados por la Fiscalía Séptima de la Unidad de Reacción Inmediata Uri de Valledupar, como los presuntos asesinos del joven Carlos Yair Pedrosa. Los hechos ocurrieron la mañana del domingo en la calle 25A con Carrera 4A del barrio Villa del Rosario, ubicado en el sur de la capital del Cesar. Lo acepto. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Mayra Alejandra Ospino Vanegas protagonizó una discusión con la compañera sentimental de Carlos Yair Pedrosa y cuando este intentó mediar, se produjo una disputa en la que también participó José Luis Vanegas. ¿Acepta sí o no su responsabilidad en el delito de homicidio grabado que le imputa la Fiscalía? No. En el enfrentamiento, Carlos Yair Pedrosa sufrió una lesión con arma corta o punzante en el pecho, que determinó su muerte a los pocos minutos, a pesar de que le prestaron los primeros auxilios en la clínica Santa Isabel, a donde había sido remitido de emergencias. Según el testimonio de Carlos Yair Pedrosa, ellos habían departido y tenían como destino su vivienda ubicada en el barrio Los Mayales. Sin embargo, él se detuvo en una esquina a fumar un cigarrillo. En ese momento, supuestamente, fueron abordados por Mayra Alejandra, quien conducía en la motocicleta. Allí se habría detenido para decirle a la mujer de Carlos que ese sería el momento en que la iba a matar por gomela. Hoy la iba a matar, que si Carlos se mete, también lo mata a él. Otra versión entregó la acusada a los medios de comunicación. Según ella, quien inició la disputa fue la pareja del ahora fallecido. Empezar a provocarme, que me iba a desaparecer, que porque la familia era maquia, que porque esto, que porque como ellos eran capos ahí en la cuadra. Me duele tanto lo que sucedió porque yo ese peladito desde chiquitico lo distingo mucho. Una versión similar entregó su hermano José Luis Banegas Contreras. Yo no soy hombre de problema ni nada de eso. Yo evité el problema hasta donde más pude, ¿sí me entiendes? Las cosas pasaron, bueno, se nos salió de las manos porque si ellos también fueran puestos de su parte, nada de esto hubiese pasado. Los hermanos fueron presentados el domingo ante un juez en el Palacio de Justicia de Valledupar. Mayra Alejandra fue capturada unos minutos después, mientras que José Luis se entregó ante las autoridades. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía dijo que la mujer registra anotaciones judiciales por diferentes delitos. Hurto agravado, hurto calificado y hurto. De la misma manera, pidió que les otorgaran una medida privativa de la libertad en centro carcelario, a fin de garantizar su comparecencia al proceso. La solicitud fue acatada por el despacho, quien ordenó su reclusión en un penal. Carlos Yair Pedrosa fue trasladado a la morgue del Instituto Forense de Medicina Legal por parte del Corpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, con el fin de que la realizaran la necropsia. El hombre se dedicaba a los oficios varios.